En el carnaval Para que juntemos nuestras alegrías Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Al entrar febrero toda esa alegría Para que juntemos nuestras alegrías Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Para que el pueblo baile de noche y de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día La esperanza tuya es la esperanza mía Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Para que el viejo baile con la vieja mía Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de noche, bailen las calles de día Bailen las calles de día Linda manera de comenzar esta rueda de prensa de carnaval. Un aplauso señores, pero es una fiesta, es una rueda de prensa, es un encuentro con la prensa para mostrar que seguimos en fiesta de carnaval todo el año y que ya se acerca nuestra versión una vez más, 16 de carnaval y 15 de regional vaní. Una fiesta cultural no solo de vaní, sino que involucra a toda la república dominicana. Aunque nosotros celebramos carnaval, ya pues después que muchos pueblos lo han hecho, comenzamos con el entusiasmo desde ahora en enero para lo que es la presentación a los miembros de la prensa vanilera de la comunidad en sentido general de quién será nuestro rey, nuestra reina, a quién se le dedica este año y sobre todo, cuáles son los planes que tenemos para la coronación de reina, reina y cuál ha sido el día escogido para la celebración de la fiesta cultural más grande que tiene la provincia feraria, que se viste de color y que nos envuelve de una manera especial a todos. Gracias a los miembros de la prensa, a quien haya llegado la invitación y quienes sirvieron de fuente para estar aquí esta noche, para recibir todas esas informaciones de parte del comité de carnaval, que trabaja el año entero para esta gran fiesta. Es una organización de hombres y mujeres presididos y siempre organizados desde el ayuntamiento del municipio, pero donde participan diferentes personalidades de diferentes estamentos de la sociedad que se involucran en esta gran fiesta de todos y todas los vanileos y vanileas. En el año 2003, un puñado de hombres y mujeres, bajo la orientación del alcalde de entonces del subcamino, y que todavía lo tenemos ahí, tomó la firme decisión de despertar la cultura en la provincia feraria, poniendo de manifiesto y celebrando lo que era el carnaval. Tal celebración contó con el apoyo de las y los vanilejos, de forma tal que ese comité se vio con el compromiso de que los años venideros, entonces ya se convirtió esta celebración en una tradición. Señores, buenas noches. Estamos muy contentos los miembros del comité, como también los que somos parte del Ayuntamiento Municipal de Baní, de estar nuevamente acá celebrando y dando el espaldarazo y la bienvenida a esta mágica celebración que es la fiesta del color en el municipio de Baní. Les doy la bienvenida a todos los medios de prensa que están presentes en la noche de hoy, como también las gracias a las personalidades que nos acompañan. Me acojo al saludo protocolar ya de mis antecesores y les doy la bienvenida. Y como de costumbre, agradecerles por estar presentes. Tal cual dijo Paloma, a nosotros representa un gran logro poder tener presente acá a don Arsenio y a don Leonel, plataforma esencial por la cual hemos pasado la gran parte de lo que nos gusta, la comunicación, y a los cuales yo también le agradezco por haber sido la plataforma que me permitió desde el principio dar los primeros pasos en la comunicación, aún sin ninguna experiencia. Les doy las gracias por estar presentes y yo sé que con el gran hecho de tenerlos aquí presentes, nuestro evento va a ser más que exitoso. Este año, como cada uno de los años, el diseño fue enfocado tanto en nuestro pueblo y resaltar el orgullo cultural del mismo. Como es costumbre, siempre tenemos una imagen emblemática de lo que es nuestro roba a la gallina, que ha sido parte esencial y representación perenne de lo que es la cultura a nivel nacional y a nivel internacional. Este año, matizado por los colores naranja, que es lo que nos identifica como vanilejos, con el color del mango y el color de todo lo que tenga que ver con esta fruta tan emblemática nuestra, y el verde, que también le da el entusiasmo y la vibración característica de esta mágica fiesta cultural. El verde con el naranja se unen en esta celebración, con los confetis y todo eso, para que juntos den una explosión de color y comencemos de manera formal a celebrar la fiesta más importante de los vanilejos, la cual ha mantenido viva durante todos esos años la gestión del alcalde, un enamorado de la cultura, un hombre que ha preferido mantener viva esta cultura por encima de todas las cosas. Por eso es tan importante resaltar la gestión de un enamorado de la cultura, como lo es el alcalde Nelson Camilo Landestori. Con los colores verde y naranja, les presentamos el afiche, el diseño promocional de este año, del Carnaval Regional Vanilejo 2019. Hay que levantarlo. Dijeron que lo hagan, no se puede hablar. Entonces, hacemos lo siguiente, Marlene. Sí, ahí está, ya. Este es el diseño promocional de este año, del Carnaval Regional Vanilejo, que tal cual lo dice acá, sería celebrado el 28 de abril. Buenas noches, señora gobernadora, que hagan los trazos. Nos honra con su presencia aquí en este de Yoarto, con virtudes, su síndica, el ayuntamiento, Mercedes Rodríguez, que siempre está con nosotros apoyándonos. Los hermanitos estos que se parecen ellos, ¿verdad? También buenas noches y gracias por estar con nosotros por primera vez. a una figura que es, yo creo que la mayor representación cultural que tiene nuestro país, el señor Dago Bento Tejera. Sí, y también al Comité del Carnaval Regional Vanilejo, que sin ellos es imposible organizar ese gran evento año tras año. Un evento que ya no es solo en la región sur, sino a nivel nacional, que ya hasta hacen excursiones para venir a ver nuestro carnaval. Un carnaval lleno de muestras muy interesantes, de nuestras tradiciones y costumbres. Dedicatoria del Carnaval 2019, Juan Arsenio Ortiz Ruiz, de pequeño siempre acompañaba a sus padres en trabajos agrícolas y en comercio, mientras estudiaba en la básica en la Escuela Canadá y en la secundaria en el Liceo Francisco Gregorio Vigini, donde se hizo bachiller en ciencias físicas y matemáticas. Durante ese tiempo, también cultivó lechuga y cilantro en el patio de su casa, que luego llevaba a vender al mercado municipal. Además, tuvo una escuelita de alfabetización en la que cobraba 50 centavos mensuales por alumno. En 1976, ingresa a la Universidad Autónoma de Santo Domingo a estudiar Ingeniería Electromecánica. Tres años más tarde, comenzó a trabajar como profesor de ciencias físicas y matemáticas en el Colegio Nuestra Señora de Fátima, donde permanece por cuatro años, periodo este en que estudió pedagogía en ciencias físicas y matemáticas, en la desaparecida Universidad Mundial. A finales de 1983, pasa a trabajar en la Asociación de Cafetereros Vanillejos como administrador, donde permaneció más de cuatro años desde donde sale para independizarse en el mundo de los negocios. En 1990, adquiere, junto a sus hermanos, el 50% de las acciones de Telecable Vanillejo, empresa esta que fueron adquiriendo años más tardes, en su totalidad, y en la que aún administran. Junto al doctor Sergio Herrera, formaron la inmobiliaria Herrera Ortiz, empresa esta dedicada al desarrollo y construcción de residenciales. Hoy día, es miembro de varias empresas más, pero creó cinco hijos, y actualmente se encuentra junto a sus hermanos y esposa, Miriam Paul, dedicado al cuidado y reforestación de las montañas, donde nacen los manantiales que alimentan los ríos Vanille y Matabarrojo, para asegurar el suministro de agua a esta provincia. Fuerte el aplauso por el señor Juan Marcelio Ruiz. Pase adelante, señor, para que sea galambudado. Ya vimos de dónde que le salieron los numeritos, matemática en matemática. Ese hombre es ahorrativo. Mira, hay diferentes hombres desde los medios de comunicación. Señoras y señores, realmente, cuando el profesor John Hidalia, que fue mi profesor en los años 70, me llamó para decirme que el carnaval iba a ser dedicado a mí, realmente fue algo que me impactó, porque nunca esperé que eso pudiera suceder. En los años 80, mientras era profesor, en una ocasión, el cuarto de bachiller, en su última jornada, nos condecoró, nos reconoció, y yo entendía que yo no había hecho nada para lograr un reconocimiento. Todavía sigo entendiendo que he hecho muy poco para que me reconozcan como me están reconociendo hoy aquí. Pero eso me da pie a ofrecer más de lo que pueda dar para que otros también puedan disfrutar de lo que nosotros humildemente podamos dar. Muchas gracias. Pase para el trono ahí. Entonces ahora vamos a conocer a nuestra reina. Master, el video, por favor. Me siento mal con Miguel así. Reina del carnaval 2019, Josefina Bernabé Tejeda de Arias, es hija de los señores José Bernabé Madé y Denicia Tejeda Brea. Nació en Baní un día 24 de diciembre y a temprana edad comienza su educación formal ingresando a la escuela Fray Hernán Suárez, hoy a las Reyes de Pérez. Posteriormente ingresa al plan de reforma de la educación media en el liceo secundario Francisco Gregorio Vigini, culminando bachillerato en el año 1979. El desarrollo de su vida ha realizado diversas maestrías y especializaciones, no solo en la rama del derecho y el periodismo, sino también en el área de la cultura y desarrollo personal, porque así entiende que se le sirve a la ciudadanía que es la mejor manera de servirle a la patria, que somos nosotros mismos. En el ámbito cultural fue participante activa de un número de actividades carnavalescas y culturales que desde el año 1976 organizaba el Club Salome Ureña, desde las cuales se procuraba recrear hechos históricos y acontecimientos cotidianos que impactaban a la población. En el año 1982, Roswell Villalona, junto a un grupo de activistas culturales y organizaciones clubísticas, organiza la primera comparsa banilera, con el objetivo de participar en el Carnaval Nacional. Con un soldado bien disciplinado, allí estuvo integrada en cuerpo y alma nuestra hoy reina del Carnaval Banilejo 2019, Josefina Bernabélle Arias, y el embrujo que otrora le produjo su temprana participación en este tipo de actividades y que le marcó desde ese temprano momento y hasta nuestros días y que no le permiten desligarse en las diversas actividades carnavalescas, culturales y deportivas de nuestra provincia y del área. Hoy resurgen en sus penas y llenan su pecho de emoción y banilejo orgullo a sabiendas de que se hace camino al andar. En el año 2000, la Dirección de Bienestar Estudiantil de la Universidad Autónoma de Santo Domingo le otorga pergamino en reconocimiento al numérito académico. En el año 2002, la Asociación Nacional de Abogadas, ANA, le otorga reconocimiento como juez ejemplar en la provincia de Peravia. En el año 2005, recibió placa otorgada por el Colegio de Periodistas de la República Dominicana, Seccional Peravia, OCOA-ASWA, que la reconocían por ser una extraordinaria representante de la judicatura y un orgullo de la sociedad. En el año 2014, el día 8 de marzo, el ayuntamiento de la provincia de Peravia le otorga un reconocimiento por su convicción, trayectoria personal y profesional a favor de la equidad de género, impulsando el desarrollo de las mujeres y en el 2018, nueva vez, le otorga un reconocimiento al mérito. En el año 2015, la Universidad Autónoma de Santo Domingo le declara gloria del deporte universitario en la categoría de propulsora. Así ha ido dejando sus cuellas por la vida la doctora Josefina Bernabélle Arias. Fuerte el aplauso por la señora Josefina Bernabélle. Aplausos. 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 inderart. la señora Josefina Bernabéu. Buenas noches. Agradezco mucho haber sido escogida como reina del carnaval. Sé que es una forma condescendiente de ustedes. A veces uno recibe quizá honores que no está acostumbrado ni que hablen de uno. Ahorita cuando leía bibliografía pensé, bueno, ¿y dónde consiguieron todo eso? Pero lo importante es que yo soy una humilde persona de este pueblo y servidora. Al servicio de ustedes, siempre que sea para el bien. Muchas gracias. Agradezco mucho haber sido escogida como reina del carnaval. Rey del carnaval 2019, Dagoberto Tellez Bautiz, sociólogo, folclorista e investigador dominicano. Ha impartido docencia en las Universidades Autónomas de Santo Domingo, APEC, Interamericana y Central del Este. Profesor meritísimo de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, miembro del número de la Academia de Ciencias de la República Dominicana. Premio Internacional Casa del Caribe, Santiago de Cuba. Ha desempeñado las funciones de asesor nacional de folclor en la Secretaría de Estado de Cultura. Presidente y director de la Fundación Instituto Dominicano del Folclor. Y buen homenaje ha recibido de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, al distinguir con su nombre el local de la Oficina de Educación o Planificación de la Facultad de Ciencias de la Salud. También ha sido reconocido por el Senado de Puerto Rico, la Cámara de Diputados, las Secretarías de Estado de Cultura y de Turismo del país, por la Oficina Panamericana de la Salud, la Asociación de Cronistas de Artes de la República Dominicana y por los levantamientos de Lamenti, Guadalupe, Banin, Cotuí, San Francisco de Macorís, La Vega, Río San Juan y Navarrete. Fuerte el aplauso para ese gran sociólogo baninejo, el señor Dagoberto Tejera. Agradezco en lo que vale esta distinción, sobre todo porque es un carnaval que fue creado, nació, se organizó debajo de una mata de guatapaná en mi casa. Un grupo, y aquí está Partenio, aquí está Quique, Quique, que fueron los pioneros que logramos diseñar, hacer y sobre todo soñar con este carnaval que reitero, tiene pantalones. Hoy, este carnaval es un orgullo, para los dominicanos, tiene una identidad y todos nosotros tenemos que darnos para este carnaval que es representación de los que somos, de los que soñamos y sobre todo, los que queremos este pueblo, esta aldea que se llama Banin. Muchas gracias. La coronación del Rey y la Reina, pautada para el 27 de febrero, en la estrada frontal del Palacio Municipal, en la estrada Joaquín Sergio, en Chao Seguí, allí estará la coronación del Rey y la Reina y la dedicatoria de este año, nuestro Rey Dagoberto Tejeda, nuestra Reina Josefina Bernabé y la dedicatoria a Juan Arceño Ortiz. Miren, cuando yo entraba, de repente me veo al frente aquí. Hago así y veo a los hermanos Ortiz, cada uno con un sombrero. Y sigo mirando y veo al Falto, y digo, no, parece que no. Yo pensaba que era una competencia de son, pero como Falto va a estar malo, él no puede competir. Y me dio la intención de quitar el sombrero al Falto, para yo competir con esos verduros. Yo me mandaba un chancho que tengo, negro con blanco. No, pretao. Era, son de los mosaicos. Es un defensa, Fabio. Chancho, te queda bien. Es un defensa, Fabio. Quédese conmé, yo te lo regalo. Gracias, Fabio. Miren, yo soy una persona, Efraín. Oye esto, de la mejor intención posible. Yo he sido un enamorado toda mi vida de Josefina. Un amor platónico. Pero es en el ámbito deportivo, que colaboró mucho con nosotros, en la pelota, en el diferente deporte, y en la cultura. Josefina siempre, siempre ha estado en el comité de las fiestas patronales como jurado, y en los carnavales como jurado también. Y yo fui el que propuse. Y yo le propuse, vamos a parar este año, para que ella disfrute el carnaval. Y la verdad es que se le agradece mucho el carnaval. Gracias. Y mirando así lo que es el rey, la reina, y a quien se le dedica, van a ir a un pueblo grande, porque es tanta gente que tiene tantas condiciones, tanta gente a quien se le dedica, que cualquiera de nosotros los que estamos aquí podría ser recogido. Yo espero que este año, en el cual cada año, se celebre en paz, sin incidentes lamentables. Y algo, eh, eh, la cobertura. A la cobertura se ha olvidado, que cuando se habló de carnaval, a mí me llevaron casi amarrado. A la casa de Roberto, para que yo, como candidato a la sindicatura, me comprometiera que iba a resaltar la cultura. Y entonces, él habló de Martenio, y de Quique. Yo no recuerdo a Quique, pero ahí estaba Ramel Villal, y ese grupo, yo me comprometí, que se iba a hacer, que de una vez lo hicimos, nosotros llegábamos y de una vez lo hicimos, el carnaval bandero. Yo recuerdo que cuando estaba en el parque, el parque no sabía más gente. Se iba a reventar y dije, bueno, vamos por lo más grande, que ya había desaparecido, que era el carnaval regional. Se hacía en cada pueblo, cada año. Y nos atrevimos y nos quedamos con él. Gracias a Roberto, que siempre, siempre, siempre ha sido el mentor en cuanto a la cultura. Y no que seamos de la misma edad, pero de Roberto de mi barrio, todo José Tejera. Así pues, felicidades al rey, a la reina, a la dedicación del carnaval, y a todos los presentes por este carnaval, que debe ser el mejor de todos los años, por la personalidad que se lo conforme, y la personalidad que lo van a representar. Gracias.